La bruja de la montaña parte 2 Aprenderás a aterrizar sin tocar la rama de un árbol, nosotras te enseñaremos, le dijo la bruja de cabello blanco y agregó, como no hay tiempo que perder, las clases empezarán ahora mismo. Malia se dirigió a la bruja gorda, tú le enseñarás y tú también Elia, dijo a una bruja bajita peinada con una trenza que le llegaba a la cintura, las brujas le dejaron a Lina una escoba nueva y alzaron el vuelo, entonces el viento silbó con alegría, a su compás los árboles y los animales bailaron gozosos y la montaña entera respiró aliviada. El cuervo se despidió de sus amigos con un grasnido de contento, mientras bandadas de pájaros revoloteaban alrededor de las ramas. Malia, Elia y Alina sonrieron ante el bullicio de la montaña, Alina contempló su nueva escoba y sin dudarlo un instante se subió a ella de un salto. —¡Ay no! —exclamó Alina—, esa no es la manera de subirse a una escoba voladora. Alina se bajó entonces precipitadamente y en su prisa tropezó y se cayó. Elia no pudo contener la risa. —¡Con razón te estrellas tanto! —dijo Malia—, tomó con delicadeza la escoba de Alina y le mostró la forma de subirse y bajarse sin prisas. —No hay que poner la escoba en el aire, Alina. Simplemente apoyas el ramaje en el suelo y ya está. Luego la tomas como si fuese un caballito, inclinas la parte de adelante y así ella comienza a despegar lentamente. —A ver, Elia, muéstrale cómo se hace. Elia tomó la escoba, despegó con suavidad y efectuó un pequeño vuelo alrededor de Alina mientras le decía. —A una escoba voladora hay que tratarla con suavidad y cariño. Es más ligera que el viento, Alina. Es como una ramita que puede quebrarse al menor movimiento brusco. Alina miró la escoba, como si la viera por primera vez. —¿Era tan delicada una escoba voladora? Recordó entonces una vez que había tomado su escoba para barrer el patio detrás de la choza. Al primer escobazo, la escoba se partió en pedacitos. Nunca se lo contó a nadie. Se dio cuenta entonces de que no se barría con una escoba voladora. —Yo sé volar —dijo Alina—, pero no puedo aterrizar con tanto árbol. —No, Alina, los árboles no son el verdadero problema. Ya verás. La bruja Amalia se montó en sus dos escobas. A pesar de ser tan gorda, alzó el vuelo despacito como si fuera una pluma. Voló sobre los árboles y después de rodear un hermoso pino, empezó a descender meciéndose de derecha a izquierda. De esa manera esquivó las ramas. Segundos después, aterrizó suavemente entre Alina y Elia. Alina no salía de su asombro. —Nunca podría hacer algo semejante —dijo dirigiéndose a Amalia. —Sí que podrás. Vamos, toma tu escoba. Alina se precipitó sobre la escoba y la abordó de un salto. —No, no, así no, con calma. Vuelve a comenzar —le ordenó Amalia mientras se rascaba la cabeza con impaciencia. Alina se bajó de la escoba y volvió a subirse a ella con más delicadeza. —Ahora despega despacio, muy despacio —le dijo Elia. Alina despegó seguida de Amalia. Se sintió liviana, contenta. —¿Qué diferencia era volar sin prisa? Era como navegar en un mar invisible. Alina sobrevoló los árboles. Contempló desde lo alto el verdor de su montaña. Todo iba bien hasta que le dio por rodear el pino como le había hecho Amalia. Hizo una cabriola y perdió el control de la escoba, que se puso a dar vueltas como loca. —¡Sapos y centellas, Alina! ¡Frena! ¡Háblale a tu escoba! ¡Pídele que se vaya más despacio! —le gritó Amalia. —¡Escobita, escobita! ¡No tan rápido, por favor! —dijo Alina, un poco asustada y sorprendida, pues no sabía que podía hablar con las escobas. Francamente, había muchas cosas que ignoraba. La escoba obedeció y Amalia pudo ponerse a la altura de Alina. —¡Ahora vamos a bajar! —¡Y Alina, por favor, no acabes con mi paciencia! Bajaron lentamente. Mal y adelante, Alina detrás. —¡Fíjate bien cómo esquivo las ramas, Alina! Alina la imitó, pero cuando ya estaba a punto de tocar tierra, se enredó en la rama más baja de un encino y fue a estrellarse de narices contra el tronco. —¡Ranas y centellas! —gritó Elia mientras corría en auxilio de Alina. Un poco mareada y con arañazos, Alina solo pensó en su escoba. —¡Ya he roto otra escoba! —dijo a punto de llorar. —¡No, no se ha roto! —le dijo Elia con ternura. Malia se rascó la cabeza y afirmó que ya era suficiente por ese día. Las brujas acompañaron a Alina hasta su choza y partieron. Al día siguiente siguió la lección. La montaña entera observaba paso a paso el ir y venir de las brujas y cada vez que a Alina le tocaba volar, las ardillas, los pájaros y hasta las mariposas se escondían. Los pobres árboles trataban de contener el temblor de su ramaje para no empeorar las cosas. Durante toda una semana, Elia y Malia dieron lecciones a Alina. Esta fue descubriendo poco a poco las maravillas del vuelo y los secretos del aterrizaje. Los animales dejaron de esconderse y las ramas no volvieron a temblar. El viento acarició a la brujita con dulzura cuando ella, allá en lo alto, rodeó al hermoso pino y aterrizó luego sin tocar la rama de un árbol. Malia y Elia estaban contentas. El sábado, último día de clases, Alina remontó los aires sola, sobrevoló la montaña más pequeña y después de contemplar el tupido ramaje, descendió lentamente. Abajo se encontró a todas las brujas que habían venido de todas las montañas para contemplar el aterrizaje más perfecto que Alina había hecho jamás. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Revisa la actividad en la descripción de este video y compártela con nosotros en redes sociales con los hashtag crecemos leyendo y soy voluntario tech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!